hola chicas cómo están espero que estén muy bien bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal oigan el día de hoy me van a acompañar a limpiar más que nada lo que es el patio y escombrar lo un poquito aquí ya lleva esta semana que ha estado lloviendo de hecho es temprano bueno ya es mediodía van a ser ya casi la una de la tarde pero este hace días que ha estado lloviendo les digo que lleva toda esta semana lloviendo temprano y también en la noche entonces de hecho el día está nublado y lo que quiero es limpiar ese patio porque ustedes ya han visto los vídeos y lo poco que les he mostrado de ese patio saben que es la mitad de tierra ya crecieron pues algunas hierbas que yo he estado arrancando hace un mes más o menos lo limpie limpie el patio quité y arranqué todas las hierbas de ahí quedó pues limpio pero ya con esto que ha estado lloviendo unos días y unos días no pues ya volvieron a crecer otra vez las hierbas estas y pues no ya es momento de estarlas arrancando le he dado mucho mucho la vuelta a la lavada del patio chicas la verdad como es un área que no se ve entonces yo me preocupo digamos por decirlo así por la parte de adentro no y como el patio pues está atrás o sea nadie entra ahí casi casi nadie ni siquiera dylan ni siquiera mi esposo pues entonces ya yo voy voy acumulando allá cosas no pero pues ya es tiempo de limpiarlo y más que nada ahorita porque veo que ya va a comenzar a llover de hecho está nublado ahorita les voy a enseñar para que vean y pues vamos a hacer lo que podamos antes de que pues nos gane la lluvia y que vaya a llover temprano porque pues no últimamente les digo que si ha estado lloviendo temprano y también una parte que tiene piso se está haciendo como verde por lo mismo que está lloviendo pero este esa partecita de ahí la vamos a estar tallando también ya ustedes van a ir viendo ahorita y pues muchas gracias por estar aquí conmigo muchísimas gracias por acompañarme aquí en este vídeo ustedes me hacen bastante bastante compañía y pues ahora sí pues vamos a comenzar con el vídeo pero primero les voy a enseñar que pues sí está nublado y que ya no tarda en llover miren esta es la vista que tengo aquí se ve que ya no tarda y se va a soltar el agua pero vamos a apurarnos para que podamos avanzarle algo al patio y pues ojalá podamos terminar porque miren después de esto les digo los días nublados son mis días favoritos pero para hacer el quehacer si hay que hacerlo pues temprano porque si no pues una no no le avanza nada entonces pues vamos a comenzar con la limpiada del patio muchachas y yo estoy muy cansado de tu tráfico y de escuchar el quehacer bray ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!